Llega a la nave 16 de Matadero, Madrid, Los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Los últimos días de Pompeya ofrece una experiencia donde el visitante puede convertirse en un romano, en un pompeyano, y vivir un día en la vida de lo que era la vida de Pompeya, de los habitantes, justo antes de la tragedia del Vesubio. Y vivir en sus carnes la erupción y todo lo que era la vida en ese momento. Esta exposición está abierta a todo tipo de público, sobre todo público familiar, desde los más pequeños a los más adultos, incluso la gente más erudita o en el sentido de que conozca mejor el tema de Pompeya, porque hay muchas lecturas de la exposición y puedes tener la experiencia tanto si eres pequeño como si eres grande. Esta exposición permite caminar por sus calles, conocer su vida cotidiana, sus casas, sentir el trágico final bajo la furia del Vesubio, todo un viaje en el tiempo. Las exposiciones inmersivas son importantes porque dan una nueva manera de entender el arte, de entender la cultura y la historia a través de una experiencia mucho más sensorial, mucho más que apela a las emociones, entonces uno siente que está realmente viviendo en primera persona todo lo que está contando esa exposición. Por eso creo que es un valor añadido y que se complementa muy bien con otro tipo de exposiciones. Y una de las cosas que no se pueden perder es la sala del metaverso, donde pueden vivir la vía de los misterios como era entonces, porque aunque uno vaya ahora al parque arqueológico, no puedes ver tal y como está ahora mismo en nuestra sala, que es con todo el esplendor de aquella época. Una aventura virtual, interactiva y tecnológica de vanguardia que nos hará vibrar con la historia, la vida y la belleza de la ciudad de Pompeya.